Música Todo comenzó como un juego de amor Desde que te conocí yo me enamoré de ti Sin temor al perderte yo sé, yo te di mi corazón Si quisiera tenerte lo sé, yo sé bien que te perdí Música Yo me siento morir cuando viro a la gente Que se veía de mí, yo quisiera tenerte ¿Por qué te burlaste de mí, corazón? Yo me siento morir cuando viro a la gente Que se veía de mí, yo quisiera tenerte ¿Por qué te burlaste de mí, corazón? Música Todo comenzó como un juego de amor Desde que te conocí yo me enamoré de ti Si te burlaste de mí, yo sé, yo te di mi corazón Si quisiera tenerte lo sé, yo sé bien que te perdí Música Yo me siento morir cuando viro a la gente Que se veía de mí, yo quisiera tenerte ¿Por qué te burlaste de mí, corazón? Yo me siento morir cuando viro a la gente Que se veía de mí, yo quisiera tenerte ¿Por qué te burlaste de mí, corazón? Llegó el rey ¡De que curia! Si de música sonidera se trata Revilla Records Es la marca líder Busca nuestro logotipo En Youtube, Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente Es un bombazo Revilla Records